Amigas, amigos, buenas tardes. Pues en esta ocasión estoy constituido aquí en lo que es el lado norte del Jardín Aná María Gallaga. Pues observen ustedes la tardecita de hoy, que es 9 de abril del año corriente del 2021. Chéquenlo, pues hay movimiento vehicular, una tarde fresca, agradable, pero también una tarde hasta cierto punto, triste, triste, amigas, amigos, por lo siguiente. Pues enfoco, enfoco en estos momentos, pues esta añeja construcción a un lado de conocida farmacia. Y pues aquí déjenme explicarles que durante, pues, un buen tiempo, algunos años, estuvo funcionando el negocio conocido como la Parisina. Y pues hoy, lamentablemente, la Parisina cierra sus puertas, amigas, amigos. Cierra sus puertas esta, eh, adiós, esta importante tienda. Ya una de las empleadas por ahí ya entrecerró el señal de que es verdad que Parisina cierra sus puertas. Parisina, amigas, amigos, no se reubica a otro domicilio aquí en Pénjamo. Parisina se va, se va, según nos informan por ahí, eh, pues los administradores de la ciudad de Irapuato se va a aquella ciudad, a Irapuato, a Irapuato se va a Parisina. Deja, deja, deja la plaza de Pénjamo. Y chéquenlo, ya fueron retirados todos los letreros que indicaban que aquí en este sitio estaba la Parisina. Y lamentablemente, pues se va, se va a esta tienda que, insisto, durante muchos años, eh, pues estuvo trabajando aquí, aquí en la plaza de Pénjamo. Eh, hoy, hoy, lamentablemente, pues se va, se va a esta tienda. Ah, ya se le cayó a la señorita allí. ¿Puede dejar trabajar? Sí, está trabajando, señorita. Porque no podemos, pero tantito. No, pero yo, sí, mire, yo estoy aquí en este espacio. Sí, pero estamos nosotros acá. Sí, señorita, pero yo estoy en un espacio que es, es, es público. Perdóneme, perdóneme, pero no. Usted es una simple empleada, señorita, permítame hacer mi trabajo. Ya los directivos de Irapuato me autorizaron. Se van para Irapuato, señorita. Pues así las cosas, amigas, amigo, les decía. Y lástima porque se pierden empleos para, pues, la muchachada de Pénjamo, hombre. Alrededor, me decían ahí en Irapuato, los directivos se van alrededor de nueve empleos. Y, pues, me dan una de las causas los mismos directivos, eh, no los empleados. Me dan, me dan la razón. Me dicen que parte las bajas ventas, pero sobre todo, lo caro de la renta. La renta que estaban pagando tan elevada es lo que motiva que esta empresa de gran prestigio se vaya a la ciudad de Irapuato. Así las cosas, amigas, amigos. Estoy, estoy transmitiendo. Amigo Nes, su opinión, por favor. Una lástima, una lástima que una empresa como Parijina se vaya del municipio. Pero justamente lo que pedimos en Pénjamo es progreso y detalles como estos no contribuyen a eso. En estos días la gente había estado muy feliz de que una tienda de autoservicio iba a abrir dos nuevas sucursales aquí en Pénjamo. Pero resulta que otra marca bastante reconocida se va del municipio. Y fíjese, yo en lo particular, pues, soy cliente, cliente, este, ha sido de Parijina. En forma continua y continuada. Venía a comprar aquí mis telitas. Veníamos a comprar a veces los adornos patrios, navideños. Y muchas otras cositas. Sí, mucha gente venía aquí a chacharear justamente de repente para vender algunas cosas, algunas pulteras. Es una lástima. Mucha gente se ha quejado justamente del servicio que ofrecía también Parijina. Dicen que era uno de los motivos por los cuales no venían a comprar. Pues a lo mejor estaba como esta señorita que se acercó ahorita, ¿verdad? Bueno, pero mucha gente también se quejaba de los empleados sin atacar a nadie, ¿no? Que ofrecieron de repente un mal servicio. A final de cuentas, hayan sido peras, hayan sido manzanas. Una lástima que esta tienda de telas se despida de Pénjamo. Pues sí, sí, así es. Es una lástima. Y pues vuelvo a insistir, amigas, amigos, alrededor de nueve empleos directos se van, se van de Pénjamo con Parijina. Pues la mejor de las suertes a esta empresa allá en la ciudad de Irapuato. Ya tendremos oportunidad pues de ir a comprar lo que ocupemos allá a Irapuato. Y pues así las cosas, amigas, amigos. Por aquí le agradezco a mi compañero Nes Zendejas Cano de Noticias Penjabensas. Que me lo encuentro por aquí, pues también seguramente cubrió la nota también para su medio informativo, Nes. Claro, claro. Sí, me informa que él también. Y son vecinos, por ejemplo, que no había anuncios. O sea, literal uno pasó aquí y ve que ya no había nada que estaba recogiendo. Entonces se van de facto, se van sin avisar. El golpe es directo. Sí, 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 sí está tremendo. Está tremendo. Y pues observen ustedes ya una pesada unidad. Pues se está receptando pues gran parte de la mercancía. Que pues va a ser trasladada a la ciudad de Irapuato. Irapuato, repito, esto, todo esto, amigas, amigos, es una información que nos es proporcionada también por los, pues la, la, la empresa, la empresa de Parisina. Sí, justamente eso es algo importante a mencionar. La mercancía no se está rematando, no se está vendiendo como a muchos acostumbran las tiendas cuando se van. Simplemente la trasladan a la ciudad de Irapuato. Pues lástima, amigas, amigos, y vuelvo a reiterarles, uno de los grandes motivos por los que Parisina se va es las bajas ventas en los últimos tiempos, sumadas, sumadas a lo carísimo de la renta que estaban pagando. No tengo el dato, pero alguien me hablaba por ahí de alrededor de 50 mil pesos mensuales. Pues, caray, así las cosas.